Oración inicial Oración inicial Noveno día San José, su unión con Jesús y María y su amor a todos los hombres San José amó tanto a Dios como lo pudo amar Tal amor nutre y sustenta su amorosa unión con Jesús y con María Así como su amor a todos los hombres La unión de José con Jesús era una relación singular En que el amor paterno no podía dejar de influir en el amor filial y viceversa El velo del misterio nos hace retroceder reverentes Ante tan íntima y tan profunda unión Así como ante esa tan singular relación paterno filial Sobre la perfectamente casta unión de estrecha intimidad Con aquella cuya fe se encuentra con la de San José Habría que decir que la magnitud de su unión espiritual Es sólo perceptible por la unión de cada uno de ellos De María y de José Desde su propia realidad en la participación de los extraordinarios misterios de Dios Que les fueron comunicados Y a cuya realización Cada uno según su propio llamado Fueron invitados a cooperar Viviendo la primicia de la fe Y esta vida de amor de San José Esta existencia nutrida Rodeada y expresada en el amor Por su perfección misma Se ha de entender prolongándose en un abrazo solidario A todos los seres humanos En particular Dada la definitiva universalidad del gran misterio de amor Del que se le invita a ser Eximio y singular cooperador Luego de Santa María Virgen Gozos De la noble estirpe de Israel Se ha escogido a un varón Que cumpliese la misión de custodio el Redentor San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Maestro en la prudencia, fidelidad, servicio y amor El casto prudente y justo Esposo de María, madre del Señor San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Varón que agrada siempre a Dios Padre putativo de Jesús Servidor ferviente y oportuno Garantía nuestra en la presencia de Dios San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Testigo abandonado en la voluntad del Padre Protector y guía de la familia Modelo de obediencia en la iglesia y en el mundo Misionero y ministro de la buena nueva San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Carpintero infatigable, de inocencia consciente y portentosa Varón de Dios, excelso y grande El bien amado, de presencia misteriosa San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Honor de la vida doméstica Ángel guardián de la virginidad Santo patrono de los moribundos De ellos su consuelo y bienestar San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Santo el imperturbable amor a Dios Caridad encarnada Modestísimo adorante Intercede por nosotros ahora y siempre San José, varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Oración final Oh custodio y padre de vírgenes San José A cuya fiel custodia Fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús Y la virgen de las vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María Te ruego y suplico Mi alcances Que preservado yo de toda impureza Sirva siempre castísimamente Con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto A Jesús y a María Amén Jesús, José y María Os doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descanse en paz el alma mía Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública Cerca de 30 años Hijo según se pensaba de José San José ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Amén